La empresa une EPM Telecomunicaciones prendió la fiesta en el municipio de Chinchiná, con su campaña Muévete a la fiesta de estar juntos, en donde sus habitantes disfrutaron con la entrega de premios, música a cargo de la orquesta Chanel y mucha diversión. Estamos dándoles un obsequio muy especial, con sorpresas y más con todo este evento que tenemos atrás, dándoles muchas sorpresas, diversión, que es lo que nos interesa, con la fidelización de los clientes y tenerlos bien, saber que son muy importantes para nosotros. Sin duda el buen clima ayudó para que los chinchinenses se gozaran una tarde en familia, con todas las sorpresas que une trajo al municipio. Muy chévere, muy bueno, porque une está acá en Chinchiná. Gracias a UNE por venir a felicitarnos, por tan grandiosos premios, por tan grandiosos programas. Todo muy bonito, gracias por estar de nuevo aquí en Chinchiná. Los invitamos para que vengan a ver al parque.